Gladys Ondina Rodríguez Soy de Teucigalpa y estoy aquí por motivos de agradecimiento a toda esta organización Soy una persona diabética y perdí mi pie a causa de un golpe que me dio por la enfermedad Ella era preciosa, era una hermosa hermosa No había caminado en un año, en unos meses y estaba tan paciente todo el día Yo lloraba y sentí bastante tristeza desde el momento en que me dijeron que me iban a cortar mi pie Fue bien impactante, tanto para mí como para toda la familia No se puede explicar qué es lo que se siente al saber o que nos digan los médicos Pues que le va a quitar un miembro de nuestro cuerpo, verdad Me he imposibilitado bastante Pero ya ahora que encontré que por medio de este amigo y Dios que me lo puse en mi camino también He encontrado mucha alegría Es lo que a Dios le he estado pidiendo I just come from the understanding of what it's like to lose a limb And what's missing Going over there and talking to her Y se podía ver que estaba reenergada con eso. Y compartiéndose con eso, y compartiéndose con eso. Y compartiéndose con eso, y compartiéndose con eso. Pero ella entendió cuando estaba enseñando mi leg y lo que he ido. Es como ella sabía que estaba conectándose con ella. Ella ha entendido a mejor entender de mí, y ella le bendiga en eso. La verdad es que estamos todos incompletos. Para mí, la verdad es que estamos físicamente incompletos. Pero en la perspectiva de lo que somos como personas, somos todos los días incompletos. Tenemos algo que estamos trabajando con, tenemos algo que estamos trabajando con. Y cuando Cristo comes in, Él se trabaja en ese completo en nosotros. Estamos completamente en Él. Cuando yo descubrí eso, eso fue una hermosa para mí. Es como, yo voy a ser incompletos físicamente, pero espiritualmente, Él está cumpliendo de mí. Ella vi que Cristo en mí es lo que ella vi. Y eso es lo que ella expresó, y ella entendió. Ella dice, eso es lo que ella vi en mí, que era hermoso. Ella era hermosa. Y ella salió aquí con hermosos pies, también. Gracias, Baxter. Venían unas brigadas de gringos. Sí, de médicos que ayudaban a la gente que realmente lo necesitaban en el aspecto de mi madre. Mi piecito que me van a dar a ellos por medio de Dios. En aromas, it talks about beautiful are the feet that bring the good news. And hope to walk, I mean, they bring with them beautiful feet. And that's, you know, that's twofold. You know, that they physically bring feet for those to put on. And it's beautiful for those who are receiving it. But there's a message that they bring with them, too. And that's beautiful feet, too. Gracias, gracias. Le doy a Dios y a ustedes también, que son muy buenos. Esperanza de caminar. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Filling what's missing and then getting your prosthesis. The focus going from what's missing back to being able just to be who you are again. La verdad que ha superado, es lento, pero sí ha ido superando eso de no tener su piecito. Your self-esteem's back, some of your integrity's back, and just simply being able to walk again. La actualidad que ya tiene su prótese ha mejorado la autoestima de ella y espero que así siga, ¿verdad? Con mi prótese me alegro mucho de los conocidos porque ahora yo con mi prótese puedo hacer lo que antes no hacía después de que me quitaron mis piecitos. Y ahora yo arreglo mi casa, mi cocina, voy al baño y yo paso alegre con mi prótese. Yo le doy gracias a mi Dios y le doy gracias a ellos que son parte de nosotros, el cual también. Este cuerpo, este cuerpo, este cuerpo es temporario y no va a durar para siempre. Pero cuando yo le doy a Él a trabajar dentro de mí y esa fuerza que me da dentro de mí, mi alma, ahora eso es eterno. Gracias, le doy a Dios. Que yo sé que voy a salir adelante con Dios. Gracias, le doy a Dios.